¡Jajaja! ¡Fantorial! ¡Le dije que yo sé cómo hacer! ¡Ay sí! Busco una mujer Que me sepa querer Quiero que sea sincera Alguien que me quiera Me hablará Me hablará No la busco a vos ni Un poco de posición Quiero que sea la chica Que tenga un buen corazón Quiero que sea una chica Que tenga un buen corazón Ven aquí, amor Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo Ven aquí, amor Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo Yo te voy a besar Como nunca Ya estaremos tú y yo Como lo manda Dios Yo te voy a besar Como nunca Ya estaremos tú y yo Como lo manda Dios Ven aquí, amor Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo Ven aquí, amor Que lloro Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo Una bachata Una bachata Fina Fina Como una cúbola Pero yo sé cómo hacer Cande Cuídame mucho Yo no la busco Bonita Un poco de posición Quiero que sea una chica Que tenga un buen corazón Quiero que sea una chica Que tenga un buen corazón Ven aquí, amor Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo Ven aquí, amor Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo Yo te voy a besar Yo te voy a besar Como nunca Ya estaremos tú y yo Como lo manda Dios Yo te voy a besar Como nunca Ya estaremos tú y yo Como lo manda Dios Ven aquí, amor Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo Ven aquí, amor Que lloro Que no me quiero ver así Tan solo Te voy a besar 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 Gracias.